Bueno, me equivocaba yo porque lo que sigue en Revista Launa sí va a ser divertido. Está la doctora Cristina Solano, investigadora y divulgadora de la ciencia. Ella pertenece al Centro de Investigaciones en Óptica. Y vamos a comentar las actividades por el Día de la Luz. Por el Día Internacional de la Luz. Siempre con experimentos, como le gusta a usted. En el 2015 se hizo el Año Internacional de la Luz. Me acuerdo que hablamos mucho ese año de la luz. Y a partir de entonces la UNESCO decidió dedicar un día. O sea, ya nada más porque no se fue todo el año. Pero entonces es el 16 de mayo. Entonces tenemos una serie de conferencias en el CIO tratando de motivar. Para ustedes es como su cumpleaños, ¿no? No, exactamente. Eso y les digo que el Día de la Señora de la Luz también es nuestro. Claro. Y también es el mayo, ¿no? Exacto, son santos patrones. O sea, no hay de otra cosa. Entonces exactamente, está dedicado 100% a nosotros. Nuestras actividades son todas de la luz. Y entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces tenemos conferencias que si quieren entrar a la página. 16 de mayo en dos semanas. En dos semanas, exacto. Exacto, ¿verdad? Para caer en miércoles. Exactamente, sí. Y entonces tenemos una serie de conferencias durante todos estos días, a las 10 de la mañana. Si quieren entrar a la página y ver. Y espero que se animen y lleguen. O sea, de aquí al 16 de mayo hay charlas. Hay varias conferencias, o sea, el 3 y el 4. Hicimos algunas. Luego, exactamente. Ya empezaron incluso. Y hoy, este mañana, mañana. El 26 de abril fue el Club de Astronomía, que lo incluimos dentro de nuestro programa. Pero a partir del 3 de mayo vamos a tener actividades. El Láser, tecnología multiuso, es de la doctora Verónica Vázquez. 10 de la mañana. Y en la tarde tengo mi Club de Ciencias. ¿Qué vamos a hacer atrapando un arcoíris? Es una de las cosas más bonitas de la óptica, el que nosotros podemos usar la luz para medir. Y entonces, si nosotros vemos unas franjas de colores como en las burbujas, nosotros podemos deducir el grosor de la película de jabón por el color que tiene. ¿En serio? En serio. Entonces, digamos, lo que voy a atrapar es esto. No le digo cómo lo hago para que vayan al taller. Pero no sé si se ve. A ver, vamos a tomar acá el experimento de la doctora Verónica. Si se ve en unos... Vamos a hacer un acercamiento. Vamos a tratar de ver. Ahí está, ahí está. Se ven unas franjas de colores que serían como el de un burbujo. Como el aceite en el agua. Exactamente. Pero podemos deducir el grosor de la película en cada uno de estos puntos. Porque va a ser... De la película que tiene... De la película que tenemos muy, muy ligera, porque es una fracción de micra, lo que nos forman estos colores. ¿Por el ancho de banda? No, por la interferencia. Se reflejan en la primera cara y en la segunda cara de la película. Y la interferencia en realidad corresponde a la mitad de la longitud de onda que nosotros vemos. Entonces, si quieren saber más, que vayan a su club de ciencias. Y además pueden atrapar su arcoíris. Ya está atrapado aquí. Sí. Y que están funcionando muy bien los clubes de ciencias. Sí, sí están funcionando muy bien. ¿Va gente nueva o regresan los... Sí, no, llega... Hay de todo. Tenemos tanto tiempo haciéndolo que en realidad, lógicamente, los primeros ya ahorita están en la universidad. Tengo el orgullo de tener tres estudiantes en física gracias a los clubes de ciencias. Se despertaron vocaciones. Se despertaron vocaciones. Y si no, les digo que por lo menos tienen una actitud más positiva con respecto a la ciencia, que es algo que también necesitamos. Entonces, me decían para los nuevos investigadores, les digo, pues con que sean diputados, yo ya me doy por bien servida. Porque son personas que ya conocían así. Aunque sean diputados. O con que se hagan diputados. O sea, la verdad, ¿no? Está bien. Entonces, la verdad es que necesitamos gente que entienda la ciencia o que por lo menos no cortar ese rechazo. Entonces, hay niños que vienen dos, tres años y ya. Digo, puede uno dedicarse a otra cosa y tener una afición científica, aunque no dominen las ecuaciones diferenciales. Exactamente, pero no se asustan ante las ecuaciones diferenciales, porque saben que es parte de algo que es muy atractivo. Porque veo algunos títulos de las pláticas, déjenme leerlos. Interferometría de moteado. Técnicas de micro y nanofabricación de biosensores mecánicos sobre silicio, que parece un título de tesis. Bueno, por supuesto, hay más. Bueno, esta que es la óptica y para qué sirve. El primero 16 de mayo es el doctor Malacara, el que vamos a tener el gusto. Lo que le quiero preguntar, ¿son accesibles a todo el público? Todas, todas, todas. Todas están forzaditos mis investigadores a que me las den para el público. Sí, es fácil para un investigador. No, pero tiene que ser eso. Porque ellos dominan un lenguaje y se entienden entre sí. Pero es un poquito motivarlos, porque en realidad es parte de un poquito de tu trabajo. No solo darse los especialistas, que es muy fácil hablar, sino también motivar estudiantes, motivar otro tipo de público. Entonces, sí hay que estar sobre ellos para convencerlos, pero es algo muy importante. Bueno, pues entonces no hay que desaprovechar ese esfuerzo que están haciendo los investigadores del CIO para hacer accesible los secretos del trabajo que ellos desarrollan, las cosas muy complicadas. Y todos los días a las 10 de la mañana, el viernes 4 de mayo, después se retoman el lunes, 7, marzo, 8, miércoles, 9, toda la semana. Toda la semana. Salvo el jueves, 10, porque el 10 de mayo. El 10 de mayo ya no, el 15 de mayo nadie va a estar, porque también es el día del maestro, por eso no lo pusimos. Los días hábiles, digamos. Exactamente. Y yo destacaría dos conferencias que me suenan como que aquí sí, hasta los periodistas podemos ir y entender. ¿Qué es la óptica y para qué sirve el doctor Malacara el miércoles 16 de mayo? ¿Y qué se puede hacer con la óptica de la doctora Amalia Martínez? Que sí son como más generales. Porque las otras son como específicas. Yo creo que lo que pasa es que son dedicadas a su trabajo, ¿no? Les digo, me cuesta trabajo hacer lo que lo hagan, pero de todas maneras, aunque suenen técnicas de nanopartículas, nanotecnología, se oye mucho. Pero eso va a ser el futuro, ¿no? Es exactamente. O ya el presente. Entonces, descubrir, darle un poquito un diccionario a alguien que entienda un poquitito sobre eso. Esta sí me suena muy diferente a cualquier tema físico, clonando al rey Pacal. Exactamente. Y esta tenemos, es especial porque vamos a tener un grupo de niños de primaria. Entonces, el título que teníamos me lo cambió el investigador para hacérselo algo más accesible a los niños de primaria. Este es miércoles 9 de mayo. Sencillito. Sencillito y muy bonito porque lo que pasa es que tenían la máscara del rey Pacal y cómo hacemos otra igual. Y eso es como lo hicieron. Correcto. Entonces, hay técnicas ópticas muy, muy útiles. Muy bien. Entonces, suenan raras, pero suenan muy bien. Entonces, todo con conferencias es en eso va a consistir. Sí, sí, sí. Y vamos a tener una pequeña exposición para enseñarles sobre otros fenómenos a los niños. Muy bien, doctor. Entonces, nuestro esfuerzo por dar a conocer lo que es la ciencia es lo más importante para nosotros. Es el día 16 de mayo que se celebra el Día Internacional de la Luz. De la Luz, sí, exacto. ¿Algo más que agregar? Pues nada más, los esperamos. Nos vemos pronto, el mes que entra. El mes que entra, sí, exactamente. Ah, bueno, ¿qué es? El 3 de mayo me toca a mí el Club de Ciencias. A las 4 y media de la tarde. Que es ya mañana. Eso ya es mañana, exactamente. Y ahí van a abordar lo de atrapando el arco iris, que es lo que hicimos aquí. Vamos a hacer nuestro arco iris. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, la doctora Cristina Solano, del Centro de Investigaciones en Óptica en León. Regresamos en un momento.